Hola que pasa a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien. Hoy jugaremos Kibab, este juego de estrategia, en el cual tenemos que pasar niveles con diferentes obstáculos y esto lo hace cada vez más difícil, así que mi meta es llegar mínimo a nivel 20. Sé que es un poco difícil, pero voy a intentarlo. Además, hoy no me grabé con la cámara porque no tengo, así que en un próximo video ya me grabaré con la cámara para que vean mis expresiones de cómo me molesto y cómo me enojo y todo. Así que vamos a comenzar con esto. Como ven son niveles de prueba para ver más o menos cómo estamos agarrándole el control, agarrándole modo a este juego y siempre mató en el nivel 3. Es un simple salto fácil y no puedo, no hay más misterio. Aquí viene lo más difícil que son los pinchos que si no lo hacemos con precaución, con tocarlos morimos, o sea, cualquier cosa nos matan. Pero llevamos cero muertes para ser el nivel 9. Mejor me callo porque luego me muero, como siempre sucede. A ver, aquí estoy viendo que se va a poner más dificilón. No puede ser, la primera muerte. A ver, me concentro. Me concentro. Me concentro. Me concentro. ¡Vamos! Y nivel 10, ahora sí. Aquí hay que ir con mucho cuidadito. No puede ser. Bueno, llevamos tres muertes. Cuatro. No pasa nada. Tiene su chiste si lo hacemos con amor, con cariño, con paciencia y con constancia. Al saber que tenemos esperanza al hacer esto con dedicación. No sé qué estoy diciendo. Lo hago para no distraerme y no perder la cabeza. Aquí. Ahora sí, salto yo. Me dejas y nivel 14. Oye, nada mal. Nada mal, nada mal, nada mal. Creo que esta vez sí lo voy a lograr. En menos muertes. En menos muertes lo voy a lograr. ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. Para hacer tres minutos de juego vamos bastante. Oye, déjame. No puede ser. Aquí empiezan las muertes sin sentido. Aquí empiezan las muertes. Por favor, por favor, por favor, por favor. Yo sí lo quiero pasar el nivel. Te maten. ¡Uy, le pasé! Año nuevo, nivel nuevo. Vamos. Vamos. Mi última oportunidad. Aquí está. Salto. Salto, 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 salto. No puede ser. Me matan. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. No me va a saltar. Y no caerme. Como aquí. Vamos. No puede ser. No llego. No llego. No llego. En cámara lenta. Voy a este rollo. No puede ser. Estamos a uno del veinte. O sea, a uno del veinte. Yo no pido más. No pido más. No pido más. No pido. No. No. No, 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 no. Oh, oh, oh. Vamos. Vamos, 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 vamos. No puede ser. Me pico. Y otra vez. O sea, todo lo que no morí en los demás niveles lo muero aquí. Así de fácil. Así digo. No, todo lo hago al final. Al final. Todo al final. Al final. O sea, lo importante es hacerlo al final. No importa que lo haces. Concentración, 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 la pu... ¿Por qué me caigo ahí? Concentración, vamos, por favor, por favor, dime que sí. Y vamos, vamos, ya, ya, por favor. Vamos. No, 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 no quiero morir. No quiero morir. Vamos, nivel 20. Ya, llegué a mi meta. Ahora. Cinco muertes más y si no lo dejo aquí porque ya yo cumplí mi meta y ya llevo como... Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Denle like en la parte de aquí abajo, suscríbanse y comenten qué les pareció. Para la próxima pondré mi cámara para que me vean. Y ya. Así que nada, yo me despido y los veo en un próximo video. Un saludo y... Adiós.